Bueno, pues muy buenos chicos y vamos con una noticia sobre la política de fichajes en el Barça porque dicen que van a cambiar, que tienen una nueva política de fichajes y que van a empezar este mismo verano. Os cuento de qué trata, venga, vamos a ello. Ya os decía, vamos con la nueva política de fichajes en el Barcelona porque me parece más que interesante lo que están diciendo y es que el Barça instaura una nueva manera de fichar, adecuándose un poco a la situación que tenemos, a la realidad que tenemos. Y la realidad es que estamos muy mal. Para poder fichar hay que vender lo primero, hay que vender bien, hay que hacer malabares. Esta es la situación real, por lo cual el Barça tiene que adaptarse a la situación que tenemos. Dicen, el Barça se centra en repetir operaciones como la de Falle o Noah Darwitz, que son operaciones que han salido muy bien. Noah Darwitz, que lo está haciendo muy bien en el Barça con Rafa Márquez, muy bien, que costó muy poco y que ha subido su valor de mercado y qué decir de Mika Falle, que está en un momento espectacular, que tiene muchísimas ofertas y lógicamente es o un muy buen negocio, eso como mínimo, o jugadorazo que nos llevamos. Dicen, sin el músculo económico de otros, el Barça elige un camino a la hora de fichar. Lo primero, la primera medida, inversiones importantes reducidas solo a jugadores top mundial. Es decir, si el Barça hace una muy buena compra, si el Barça invierte una gran cantidad de dinero, solo será para jugadores top. Es decir, aquí, a lo que se refiere, se acabó el gastarnos más de 50 millones de euros en futbolistas como Rafinha o como Ferran Torres, que evidentemente tiene todo el sentido del mundo. Porque si lo piensas bien, solo en Ferran y en Rafinha van más de 100 millones de euros. Lógicamente es un gasto malo. Luego, ¿es verdad que se les valora a ellos según han costado? Es verdad, para mí, y lo vuelvo a repetir, es injusto. Para mí son dos jugadores más que utilizables, dos jugadores que están rindiendo bien, en mi opinión, y sabéis que los defiendo, pero es verdad que su valor de mercado ha sido demasiado alto. Es decir, el Barça pagó demasiado por ellos. Y esto, ahora mismo, en la situación que tenemos, no se puede repetir. Si el Barça invierte 50, 40, 60 millones de euros, tiene que ser en un jugador top. Mundial, en un jugador que, de verdad, dé un salto de calidad a el equipo. Que el equipo, según lo tenga, se note mucho. Y esto me parece muy correcto. Solo gastar el dinero en jugadores importantes. Porque es que si no, si vamos a pagar 50, 40 millones de euros por cualquiera, esto es lo que no puede ser. Y es lo que os vengo diciendo. Si este año el Barça se gasta una cantidad importante, se da para un pivote. Para un pivote, top. Si no, no tiene sentido. Por eso cuando suena a veces, no, el Barça quiera este, pero su cláusula es de 40. Imposible. Imposible, porque el gasto, este verano, tiene que ir para un pivote. Se acabó. Para un pivote que dé este salto de calidad que el equipo necesita. Segunda medida. Evitar incorporaciones de jugadores en el final de su carrera. Aquí se pueden referir a casos como quizás Íñigo Martínez, Marco Salón, Segundo Gan, aunque ha salido muy bien. Lewandowski, aunque es verdad que a Gundo Gan y a Lewandowski yo los metería en jugadores de nivel muy top. Porque Lewandowski el año pasado tuvo un año excelente con muchísimos goles y fue clave para ganar el título. Y este año sigue siendo el que más números tiene de cara al gol y todo. Es decir, Lewandowski es verdad que está en el final de su carrera, pero su rendimiento es muy bueno porque es un jugador muy top. Entonces aquí sí que entiendo lo de gasto importante de 50 millones en Lewandowski porque es un jugador top. Y en Gundo Gan fue completamente libre. Evidentemente es una opción muy buena y al final los números de Gundo Gan este año son espectaculares. En asistencias, en goles, en partidos jugados, en minutos ha sido el que más ha jugado. Creo que nadie duda de que Gundo Gan ha sido una incorporación muy buena. Pero quizás jugadores como Íñigo Martínez, Marcos Alonso y esta clase de futbolistas que hemos ido fichando, aunque sea completamente libres, al final de su carrera el Barça considera que ya no. Que se acabó esta clase de incorporaciones. Repito, Gundo Gan y Lewandowski son top mundial. Sin duda. Pero otros como Marcos Alonso o Íñigo Martínez, por bien que haya rendido, no debería de ya ser fichajes que el Barça haga. Porque tenemos cantera para ello. Y además potenciar a los jóvenes las apuestas como han sido Mika Fallé o Noah Darwitz. Estos son los que quieren hacer. Dicen que el Barça ya está ahora mismo intentando sigilosamente más operaciones del estilo esa. Como Fallé, como Darwitz, como Ibrahim Diarrá, que son jugadores que el Barça ha fichado a un precio muy bajo y que sigilosamente están ya negociando con muchos clubes. Esto, repito, es muy interesante porque tienes nada que perder. Que puedes pagar dos millones por uno, como mucho que no funcione, que no llegue a ser el jugador que tú esperas y que lo vendas en un par de años o por lo mismo o que puedas perder un millón. Lo que no puede ser es que tú inviertas 50 millones de euros, 30 millones, 20 millones en un jugador que luego se devalúa automáticamente. Es decir, el Barça es, dinero que nos gastamos tiene que ir a un jugador que sepamos, que salvo algo muy raro, sea top y que triunfe. Es decir, apuesta segura. Si no, tiramos de jóvenes, que lógicamente es lo mejor porque al final sale siempre súper económico y en la situación que tenemos es lo que hay. Tirar de cantera, tirar de fichajes a un coste bajo, pero que tenga mucho potencial. Algunos podremos fichar, otros se van a ir a otros clubes donde le paguen muchísimo más. Esto es así, no podemos fichar a todos. Evitar incorporaciones de jugadores en el tramo final de su carrera también me parece importante porque luego la temporada es muy larga y si al final hay rotaciones y tal es bastante complicado porque son jugadores que con tantos partidos se acaban o bien lesionando o no estar en forma, por lo cual me parece muy bien. Y al final hay que adaptarse a las medidas que hay y en las circunstancias y contexto que tenemos. Por lo cual, el Barcelona está ahora mismo ya implementando esta nueva manera de fichar. Lógicamente dicen que mantendrá la vía de trabajar incorporaciones de jugadores que terminan el contrat. Es decir, si por ejemplo viene uno de 32 años, aunque esté en el tramo final de su carrera, se podría fichar porque vendrían a coste cero. Esto lógicamente el Barcelona lo va a seguir manteniendo. ¿Vale? Jugadores, buenas oportunidades a coste cero que terminan el contrato, el Barça va a seguir con esa política. Es normal. Hay cosas que vamos a continuar igual, pero hay otras que hay que cambiarlas. Y repito, me parece correcto porque la situación que hay es esta. Es muy delicada, es muy mala. Así que en fin, a ver qué hacemos este año, a ver qué hacemos este verano. Lo primero es vender, conseguir el dinero y luego a ver qué clase de jugadores podemos fichar. Esperemos que muy buenos y que nos den un salto importante. En fin, ahora quiero saber vuestra opinión, que os parece como lo veis. Por supuesto, apoyad este vídeo como siempre con un enorme like, suscribiros a este canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.